No, no, no Mi corazón se derrumba Al pensar que tú me engañas Pero no pienses mi amor Que está derrumbando mi alma El corazón lo dominó Como padrón de apotranca Pero no pienses mi amor Que está derrumbando mi alma El corazón lo dominó Como padrón de apotranca Pero, pero ten seguro amor Te pondré el hierro y mi marca La marca Ponte lanza Ponte lanza Y aunque acostumbrado tienes A negar todo sin falta Poner la cara de ángel Y engañar a las muchachas Que llegó de tu calaña Una que sabe de trampa Dame eso de ventaja Para ver quién es que manda Yo quise, yo quise darte mi amor Y tener mucha confianza Abrirte la puerta a trancar Pero no sirvió de nada Pero no sirvió de nada Jugaremos a tu juego A ver quién es Para ver quién es que manda La marca Punta lanza Y punta lanza ¡Hey! ¡Hey! Y aunque acostumbrado Tienes a negar todo sin falta Poner la cara de ángel Y engañar a las muchachas Que llegó de tu calaña Una que sabe de trampa Dame eso de ventaja Para ver quién es que manda Yo quise, yo quise darte mi amor Y tener mucha confianza Abrirte la puerta a trancar Abrirte la puerta a trancar Pero no sirvió de nada Jugaremos a tu juego A ver quién es Para ver quién es que manda La marca Punta lanza Y punta lanza Y punta lanza Y quédate con la marca, mi vida Que yo me voy Ponta lanza Y punta lanza Gracias.